He estado en millones de mundos, pero este es el más pacífico. El sonido de la lluvia me encanta. Ahora que sé que el oro vendrá por mí por el simple hecho de tener estos ojos. He decidido quedarme aquí, ya he vivido lo suficiente. Gracias por darme este mensaje. Eres como mi heraldo. Si esta es tu decisión no hay nada que yo pueda hacer, solo que no quiero que te pase lo mismo que Ananako, ya que no tengo la intención de enfrentarme a Ludo. Yo no soy un oro ni nada por el estilo. Dime algo herald, ¿te quedarías conmigo? Aunque esto es Monroe, el aire apesta a muerte y el agua está contaminada. Esta tierra está destinada a morir. Esa casa está encerrada en un proelio. Ay, debe de estar Dan. Dan estás aquí. Este debe de ser su bestiario. Es irónico, el motivo de todo esto era llegar hasta el ir, pero ya no lo necesito. Cuando las sacerdotisas del sol y la luna despierten, los mundos de los sueños desaparecerán. Oye, es peligroso que te les quedes mirando. Si llegaras a aterrarte por ellos te convertirás tan bien en un maniquí así que no los veas. Tenemos que irnos, no quiero que te pase lo mismo. No me digas que ya estabas. Por favor, encuéntrame en Monroe. Aquel que encuentre mis notas, debe de saber que yo ya estoy condenado en convertirme en una marioneta, pero gracias a los bakuses que mi alma podrá vagar por el mundo de los sueños en buscar a alguien que pueda llegar a mi cuerpo y de favor se lo ruego, mateme, atentamente, Dan. Ya comprendo, en esa ocasión cuando nos conocimos pude ver la psiquis de todos y sus proelios o los proelios son la manifestación máxima del subconsciente. Se necesita tener una fuerte psiquis para poder ver el proelio de los demás o pero Dan no presentaba o no, porque el que estaba ahí era su espíritu. Él quería que yo llegara a Monroe para matarlo, pero no soy capaz de hacer eso, lo lamento, Dan. ¿Puedo ayudarles en algo? Un hombre es heral, ¿verdad? Solo queremos hablar un momento. Son cuatro hablen entre ustedes. ¡Bécil, te crees muy gracioso! ¿Pero qué es esto? ¿Estaremos en alguna clase de proelio? No mudo, cuando se crea el proelio el usuario también se queda encerrado. Se nos está escapando deprisa, muéranse. Algo anda mal, no parece ser que estemos vendiendo a ningún lado. Es verdad. Regresemos por el otro lado. Esto no tiene fin. ¿Será que solo estamos en círculos? Es correcto. La escalera infinita aún posible dependió ser. Dependiendo de cómo la vean estarán subiendo o bajando por siempre. Entonces solo tenemos que ir hacia los lados. Yo no haría eso si fuera ustedes. He creado un espacio similar a de los proelios. Lo que quiero decir es que mientras más avancen hacia una dirección más se extenderá el espacio infinito. ¡Deprisa que alguien use su habilidad! ¿Y sobre qué? ¿No estás viendo que este es un vacío? Para escapar de un proelio se debe de derrotar al quien lo creó. Pero él ni siquiera está dentro de esta imitación de proelio. ¿Eso quiere decir que acaba de pasar lo que creo? Así es. Nos venció a un mocoso y a los cuatro al mismo tiempo. ¡Ganar sin luchar! ¡Eso sí que es digno de temer! Voy a matar a Ludo. ¿Qué carajo? ¿Realmente estás consciente de lo que estás diciendo? Ludo que es demasiado poderoso. Pues yo aún no me fío de él. Le recuerdo que nos ganó a los cuatro juntos sin necesidad de pelear. Solo miralo. ¿Cómo puede estar tan serenosa y hondo que cargara con el peso de Monro? Pues yo sí voy a seguirlo. Oye tú chico. Dime cómo es que alcanzaste ese nivel de paz interior. Simplemente evitando discutir con idiotas. No creo que esa sea... La solución. Al ambos se entiende. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No tengo que hacerse. No tengo que hacerse. No tengo que hacer. No tengo que hacerse. No tengo que hacerse. No me lo hubiera. No tengo que hacerse. Pero tú me miras como un estrangero. Y no me hagas. Oigan, ¿qué es eso? Bienvenido. Eralt tenía muchas ganas de conocerte. Deberías darles las gracias Nosotros teníamos pensado matarte para que Lukok no concibiera tus ojos del infinito Pero ella insistió en que deberías vivir He considerado se los agradezco Parecer conoces mi nombre ¿Y cuál es el tuyo? Yo no poseo un nombre en sí, ya que solo soy la mitad del alma de cada sacerdotisa Ya sé, si no tienes un nombre te daré uno ¿Qué la significa del cielo celestial? Además también se utiliza para nombrar a las personas que emanan una fuerte sensación maternal Y eso fue lo que sentí al verte ¿Es un buen nombre? ¿Puedes llamarme así? Si eso te hace sentir más cómodo Real tengo que pedirte un enorme favor si lo haces de prestar el poder de un dios No puedo creerlo, es totalmente colosal No queda de otra, tendremos que enfrentarlo Lamento tener que pedirtelo en estas circunstancias Pero si aceptas convertirte en el Dead Monster Te daré mi poder y podrás convertirte en un dios Prometo explicarte el resto después ¿Aceptas? Si con ese poder puedo derrotarlo lo aceptaré Ciela préstame tu poder ¿Quieres que puedasvivir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!